Los guatemaltecos podrán hacer sus compras en siete bazares navideños que serán habilitados por la Municipalidad de Guatemala a partir de hoy por medio del proyecto Comercios Populares en áreas temporales autorizadas. Uno es la Plaza Barrios y la 19 calle, el segundo es la octava calle entre quinta y novena avenidas de la zona 1, el tercero es la sexta calle entre séptima y décima avenidas de la zona 1, el cuarto es la Plaza del Sagrario atrás de la Catedral sobre el Mercado Central, el quinto es la Plaza del Amate, el sexto es la Plaza del Comercio Popular y el séptimo son los coheteros que están a inmediaciones del Parque de la Industria. El horario de funcionamiento en el día regular es de 7 de la mañana a 10 de la noche en todos los diferentes puntos y estamos rondando alrededor de 2 millones de personas que llegan a los diferentes puntos, los 7 puntos por supuesto acumularán alrededor de 2 millones de visitantes que esperamos que se conviertan en compradores. El funcionario dijo que este año participarán no menos de 2.600 vendedores populares quienes están organizados para brindar el mejor servicio a los visitantes y con una variedad de productos de la época. Carmen Camacho, representante de los comerciantes populares, agradeció a la Municipalidad de Guatemala e hizo un llamado a la población para que visiten los bazares. Tenemos variedad de productos de la época y a precios que ayudarán al bolsillo de los guatemaltecos, puntualizó. Soberanis informó que cada bazar contará con la seguridad de la Policía Municipal, Policía Nacional Civil, Bomberos Municipales y el Departamento de Limpia y Verde para una agradable y armónica estadía de los visitantes. Para Deseate, me informo, Noé Pérez.